Luzes que se ven de lejos en la oscuridad distante que alumbran al caminante con sus mágicos destellos. Luzes que se ven de lejos en la oscuridad distante que alumbran al caminante con sus mágicos destellos. Tus ojos como reflejos tienen claridad de estrellas, son para mí como aquellas luces que se ven de lejos. Luzes que se ven de lejos en la oscuridad distante luchando con el destino, de tus ojos me imagino beber su inmensa penumbra, el luz que lejos alumbra de mí vive en el camino. Luzes que se ven de lejos en la oscuridad distante luzes que se ven de lejos en la oscuridad distante